Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morelia y sé que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra Y bien, sean bienvenidos a Pasión Roja Amarilla A.M. Y bien, en esta ocasión vamos a analizar cómo ha estado el tema del partido, ya se jugó el primer partido con Atlético Morelia y la verdad creo que nos ha decepcionado un poquito Estamos con los tres socios del canal, estamos con Cristian y con Luis y bueno pues vamos a comenzar a hablar ¿Ustedes cómo vieron el partido entre Morelia y Tepatitlán? Pues a mi parte de mi punto de vista fue un partido complicado para Morelia, el cual en ningún momento se sintió cómodo Para mí al equipo le hizo falta ser más preciso en el medio campo ya que en muchos lapsos del partido Se vio que la defensa sirva directamente a los delanteros y pasara antes por el medio campo Para mí una de las claves a mejorar para el Atlético Morelia es su poca confianza que emana esta defensa También en el medio campo la verdad estoy se vio muy blando, se ve que es un equipo que no lleva mucho Si bien es cierto es el primer partido, pero desde mi punto de vista hay que mejorar en defensa En el medio campo, sobre todo vi a nuestro arquitecto titular, un poco mal en acciones básicas la verdad Para mí hubo pequeños, bueno, pequeños y grandes errores en defensa Lo más destacable para mí fueron los goles del Morelia que si bien es cierto no sé hasta qué punto se merecía encontrarse estos goles Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, al Morelia le hicieron falta muchas cosas Como ya dije, defensa, más seguridad atrás, en el medio campo En cuanto adelante me parece que empezamos bien, con un buen balance Y otra clave a mi parecer, desde mi punto de vista mejora, es el esquema táctico Pero no sé que tanto el arquitecto de Morelia se sienta cómodo con esta formación Y evidentemente pues sí es un equipo que hoy le falta trabajar mucho, es el primer partido Pero careció de muchas cosas Intensidad es una de las cosas que yo más destaco, la falta de intensidad Creo que si bien es cierto uno no puede, a veces muchas veces no puede ganar O no puede salir de un empate Y no puede jugar bien Pero para mí lo que nunca se debe de perder en un equipo es la intensidad O sea, muchos equipos como Tepatitlán, por ejemplo, a mí la intensidad que manejaron durante todo el partido Fue bastante buena, en mi parecer se la pasáramos tirando el arco del Morelia Jugadores interesantes de Morelia desde mi punto de vista Que se ve que están trabajando, intentan hacer las cosas bien Esperemos en los siguientes partidos y a lo largo de las jornadas Que el equipo vaya mejorando porque la verdad es que creo que tenemos un gran cuadro De hecho, hace rato estaba checando un artículo El cual dice que nosotros somos el cuarto equipo Con la mejor plantilla en cuanto a valoración de presupuesto En primer lugar estaba de Virgen y más por el estilo Entonces creo que tenemos una gran plantilla para hacer mejor las cosas A mí lo que me gustaría destacar es que no confío tanto en nuestro técnico Si bien es cierto, el día viernes les voy a traer un video Explicando más sobre nuestro director técnico Sobre su manera de entender el juego y demás Pero dando los análisis que he estado viendo en diferentes páginas Para poder traer este video Me he fijado que no es un técnico con una gran valoración De Ruegos Ganados Si bien es cierto, tiene muy pocos perdidos Un detalle considerable en partidos empacados Pero esperamos que el Atlético de Morelia pueda hacer bien las cosas Ojalá les resulten Pero desde mi punto de vista En este primer encuentro Ya creo que si el equipo sigue así Sin intensidad Sin ideas claras Sin un juego claro Vayan hacia adelante Y en el medio campo sobre todo Creo que al Morelia le va a costar mucho En este primer año En este primer año Hablando de la expansión Esperemos realmente puedan ir mejorando a lo largo de las jornadas Y ojalá podamos ganar muchos partidos con este técnico Pero para mí Una de las claves que Si no nos salen las cosas La primera clave que tenemos es cambiar Será el director técnico Y al mercado que está atento Saber quién pudiera llegar En lugar de Nuestro actual director técnico Y me gustaría hacer una mención A la chamarra que traía nuestro presidente José Luis Siguera Una negra con un amarillo muy bonito De la típica Morelia Que esperemos Y según la información que ya tengo Que me dieron algunos compañeros periodistas Y también gente del club Me dicen que esa chamarra va a ser una edición especial Que probablemente salga junto con el jersey conmemorativo Y que sí estará un poco más para que las demás chamarras Pero para mí es una chamarra que Desde mi punto de vista vale la pena Evidentemente no sé ustedes si la vieron ¿Qué tal les pareció? Y en cuanto a el party plan Desde mi punto de vista es un equipo compacto Que se debe sólido Que se mueve por bloques Y que para mí está muy bien trabajado Tiene buenos elementos Y probablemente pudiera ser uno de los que Puedo destacar en esa liga de expansión Claro, habrá que ver con el tiempo también Cómo se desenvuelven los demás equipos Y por cierto quisiera adelantarles Que estamos planeando al final de esta primera jornada Entonces es un video dedicado a los goles Y a nuestro análisis neutral Sobre los demás equipos de esta liga de expansión En lo personal yo creo que en estos días Intentaré traer un video exclusivo Donde salga yo nada más opinando Un video exclusivo donde nada más salga yo Opinando sobre este encuentro con Contra Tepatitlán ¿No? Espero traerlo próximamente Pero no quisiera seguirlos entreteniendo yo Y ahora quisiera que escucharan a mi compañero Luis Y sus impresiones ¿No? Así que Luis por favor adelante Haznos el honor Este De compartirlo ¿No? Tus impresiones En este primer encuentro Entre Atlético Morelia Y Tepatitlán Gracias Cristian La verdad Como tú dijiste Un partido bastante Trabalado por parte del Atlético Morelia Creo que le faltó decisión Para ir al frente Nuestra defensa también Como que algo anda mal Pero Eso se irá mejorando Esperemos que se vaya mejorando Durante entrenamientos y partidos ¿No? Pero la afición michoacana Yo creo que no puede soportar tanto esto De que Falta de desconcentraciones Nos quiten los cuatro puntos Que prácticamente ya estaban en la bolsa Y pues perderlos De una manera tan trágica Como que No es No es algo que Le pasa a cualquiera Entonces Tiene que trabajar mucho El director Valinho Para seguir Con este proceso Si es que quiere seguir Dirigiendo el club atlético Morelia Si no pues Higuela tendrá que Tomar sus medidas Y pues Ir por otro Técnico ¿No? Que sea bastante útil Y que siga Siga Con buen ritmo En el En el equipo ¿No? Si 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 Y es que también Lo que yo estaba Viendo en algunos medios Como ecos del quinceo Es que Este Decían que Ricardo Valinho Tenía un estilo de juego El cual si iba mucho Hacia atrás O sea ya cuando Él sentía ganado el partido Empezaba a mandar el equipo Hacia atrás Y si se vio el día de hoy ¿Cómo vimos esto el día de hoy? Muy sencillo O sea de hecho El tema de Este Del portero Arana Alejandro Arana A pesar de que a nosotros Nos dijeron que era Un muy buen portero De hecho En algún clip Aquí les puse Cuando estaba entrenando Y se veía Se ve con ganas El joven Pero desafortunadamente No dio el ancho Y al no dar el ancho Pues que pasó Que Terminamos este Perdiendo el partido ¿No? Ahora Morelia lo vi con poca decisión Muy muy poco al ataque Muy muy poco También el equipo Pudo Pudo perder Incluso el partido Por una desatención De De Arana Y Depende Sea O no sea Hijo del Director deportivo Creo que no puedes Obligar al director Técnico A ponerlo de titular Siempre El portero Se tiene que rolar Sí o sí Porque Este portero A mi parecer No me da nada De confianza Sí, sí, sí No y este Y bueno De las pocas cosas Destacables Creo que Manuel Loeschbor Fue una de las pocas Cosas destacables De Atlético Morelia Porque A él sí lo vi Un poquito más activo Él por lo regular Solía defender mucho La zona de abajo De la cancha Su propia cancha La solía defender mucho Entonces creo que Me gustó mucho La decisión Que tomó Emanuel Loeschbor Creo yo que Sí lo podemos Mantener de capitán Aunque una cosa Que sí le vi Un defecto que le vi Fue que le falta Liderazgo A Emanuel Loeschbor Creo que Emanuel Loeschbor Debería tener Un poquito más De liderazgo No sé Ustedes cómo lo ven Sí Claro está No hay ninguna duda Le falta mucho Liderazgo Y pues Creo que nunca había sido Capitán en un equipo Tan referente Como es Ahorita En Atlético Morelia También eso es lo que Creo que tiene que Rolarse Porque El equipo hoy Se vio muy mal A comparación De como lo vimos Contra Aguacateros Se vio Bastante Indecisivo Y Creo que Balinho No va a dar el ancho En este equipo Y Más tardar Le doy Cinco jornadas Pues yo Yo quiero esperar A ver qué es lo que nos va Qué propuestas nos puede dar Balinho Creo yo que este partido También fue un poquito Para ir tocando terreno Ver cómo vienen los equipos Sorpresa Tepatitlán O sea Tepatitlán Me tapó el hocico a mí Porque Ver a Tepatitlán Haciendo lo que hizo hoy Wow O sea Me sorprendió La iniciativa que tiene este equipo Como dijo allá Mi compañero Se ve muy muy sólido Y me gustó la iniciativa que tiene ¿No? Que Ir mucho hacia adelante Atacar y atacar y atacar Que creo yo Que fue lo que Atlético Morelia Tal vez no entrenó Y lo que Lo puso en serios aprietos Entonces Creo yo que por ese aspecto Tepatitlán es la sorpresa Y Atlético Morelia Tendrá que trabajar mucho Este empate Le tiene que servir Mucho mucho de experiencia Tiene que ver Qué es lo que Tiene que mejorar Y este Y ver qué Qué iniciativa puede tomar Ricardo Balinho En el próximo partido Tal vez meter A Eduardo Pérez De titular Porque Eduardo Pérez Fue algo que mostró En el segundo tiempo Mucha mucha iniciativa Y muy muy Me gustó mucho Cómo fue muy hacia adelante No, y yo creo que Que hoy realmente El patitlán se lleva A todos los reflectores O sea Hicieron un trabajo Espectacular Ya lo mencioné Se mueven por bloques Son muy sólidos Se les dio mucho descaro A la hora de enfrentar a Morelia Que a mí realmente Me sorprendió Pensé que un equipo Con la jerarquía Como el Moralca Bueno Como antes El Moralca No hay que llegar A Tético Morelia Pensé que Probablemente Iban a intentar Echar el autobús A Tlaste Para Tlá Iban a salir un poco Con miedo A la espera De que hiciera Tético Morelia Pero realmente Su atrevimiento No lo he descubierto Me sorprendió mucho Una de las claves Para mí Fue el esquema táctico Que hoy ha mostrado Tepatrán Se nota que Badiño Le hace falta Estruir un poco más A sus rivales Que necesita Encontrar De alguna manera Para que Morelia Brige Porque sí O sea No puede sacar Un delantero O se metió En defensa O sea Eso no se hace Aunque intenten Mantener El resultado Realmente Siempre en el fútbol Hemos visto que Meter a un defensa Por un delantero Realmente nunca sirve De nada Porque siempre Son partidos Que se terminan Perdiéndose O empatados Entonces Creo que eso Mucho El día de hoy Es la falta De intensidad O sea Puedes empatar Puedes perder Puedes Puedes hacer lo que quieras Puedes quedar humillado Incluso Contra Contra cualquier equipo Porque son equipos De nivel Evidentemente Que ya Llevan bastante Recorrido Algunos Entonces Creo que Una de las claves Que nunca se debe Dejar perder En el fútbol Equipo Con bastante presión Sin balón Con balón O sea Y para mí El director técnico La verdad Estoy a ser muy Pasivo Muy Muy pasota Hoy Como que pasó De todo Nuestro director técnico Dijo Bueno Hace pelotas Ustedes Yo Yo planteé Mi partido Pero Para mí Creo que Creo que Realmente se equivocan Los cambios No Este A mí Opino Igual que Mis compañeros No No considero Que Que este portero Sea Ya nuestra mejor opción Si queremos Realmente Volver a ascender Digo Habrá que darle Oportunidad Pero Pero Para mí Hoy ha estado Pésimo Pésimo Como arquero titular O sea Para mí Habría Hay muchas opciones Mejores Que este portero Realmente Entonces Creo que Creo que es complicado Intentar Intentar Realmente Sacar algo positivo Del Morelia Porque a mí Ya lo digo La falta de intensidad Es algo que yo no Que yo no perdono Que Que a mí no me gusta Que los equipos Dejen de Dejen de hacer Si bien es cierto Que hablamos de dos Pero Al final del partido Nos pudimos haber comido otro O sea Fácil O sea Porque perdimos Perdimos Intensidad Que ya digo Para mí Pues Morelia Salió muy prohibido Salió Salió De una vez que hacía Depatitlán Depatitlán Realmente salió A competir A un vuelo de iguales Este Sí Es para Por ejemplo La gana Realmente Si Si no me gustó Quisiera comentar Sobre Sobre El tamaño Realmente Me sorprendió La actuación Del tamaño Se le vio Participativo Mostrando Mostrando Liderazgo Durante ciertos Tramos De Del encuentro Pero En general Morelia No me gustó Nunca encontró El camino A Realmente Un ataque Consolidado Un ataque Que tú Hicieras de peligro Tuvieran oportunidades Claro Faltaría menos Que Un equipo Como el Moreno No tuviera Oportunidad De marcar el gol Nos perdimos Muchas Y Esa Para mí También es una Clave Que habrá que Mejorar Respecto A los siguientes Encuentros La Contundencia A la hora De estarse Encalando Para mí Hoy Hemos jugado Pésimo Sí Claro Entonces Yo Lo que Diría es que Un partido Olvidable Para El equipo De Morelia Y Para la afición También Creo que El día de hoy Como dijimos En el video Anterior No Morelia No puede Confiarse Así Porque Pueden pasar Cosas Muy malas Si nos Seguimos Confiando De esta Manera Pero Bueno Claro Evidentemente Son aspectos Que Tendrá que Trabajar Bariño Porque Realmente Hoy La imagen De Morelia Es lamentable Para mí Lo que hicieron Fue una Milonga Una tal Milonga No puede Terminar Faltar un partido Que realmente Ya lo llevabas En la bolsa O sea Cuánto faltaba Para que Se terminara El encuentro O sea Cuánto Faltaba No estaba Nada Y luego Lo peor Es que En el 90 Nos pudimos Haber comido Otra O sea Hubieron Dos de patina Para habernos Comido Una Seguro Y hubiésemos Perdido Estos dos Un partido Lamentable Para el olvido Para mí Desde que Se anunció Bariño Como director Técnico Me generó Muchas dudas Para mí Es un técnico Muy capacitado Nunca ha ganado Nada Ni en Ni en Liga Ni en su Paso La Liga Mexicana Lleva Ocho Años Como director Técnico De segunda División Entonces Para mí No O sea A mí Para mí Es un Entrenador Que lleva Ocho años En segunda División Y dirás No Pero es que Ya conoce Cómo se maneja Este torneo Y demás Y a mí De qué me sirve Que conozca Este torneo Si de todas Si de todas Nunca ha ganado Ni un campeonato O sea Con ningún equipo Ni con Celaya Estuvo en primera división Con el Puebla Y para mí Fue un Puebla Lamentable Que si mal no recuerdo En esa ocasión Hubo dos Cambios de técnico Durante Pero es un técnico Para Morelia O sea Lo que el sistema Morelia exige Es un buen juego Y intensidad O sea Eso de que Escuché Muy varias transmisiones De diferentes sitios Y para mí Sonaba absurdo Cómo algunos Comentaristas Cómo algunos Compañeros Compañeros Decían No Pero es que Es porque No se sienten tan cómodos Porque es cancha sintética Hombre Como si fuera Una cancha Que esté llena de lodo O sea Tienes que jugar O sea Es tu trabajo Te pagan por algo Y entonces Claro Para mí No se puede perder La intensidad Como ya dije Para mí Hoy Le pongo una cruz A Morelia Perdón Lo para el olvido Un pésimo inicio Por el Atlético Morelia Bastante pésimo Creo yo Que fue un debut Nefasto Como dicen mis compañeros Y A ver Vamos a ver Qué va a hacer Con Pumas Tabasco Tenemos la ventaja De localía Estaremos en el estadio Morelos Y veremos Qué es lo que puede hacer Morelia Pues hay que ver Hay que ver Yo todavía le quiero Dar tiempo La próxima temporada Jugaremos en liga Premier O sea Perdón por mis Examenaciones Pero es la verdad Sí, sí, sí Perdón Pero ¿Qué es lo que puede hacer Que vamos a jugar Segundo partido? Pues hay que ver Hay que ver Qué es lo que sucede Yo de momento Puedo decir que Para mí Creo que Tepatitlán Debió haber ganado El partido Para que así le demostrara A Morelia Que está haciendo malas cosas Voy con Morelia Claro que sí Yo soy aficionado A Morelia Pero las cosas Se tienen que decir Cuando se hacen mal Y para mí Creo que Tepatitlán Se debió haber llevado Ese partido Para demostrarle A Morelia Que debe de jugar mejor No sé Qué opinan mis compañeros Pero Supongo que Van a estar de acuerdo Conmigo Sí, no Es un pésimo Pésimo En la actitud de Morelia Lamentable Y contra Pumas Tabasco O Este Ahora sí que Entonces vayamos A una iglesia A rezar Porque O sea Si jugamos Como hoy jugamos Pumas Tabasco Ya lo digo Desde ahorita Nos va A comer O sea Nos va A comer Pumas Tabasco La siguiente Jornada Y un claro Que también Hay que ver el partido Mañana se juega Allí en Tabasco Contra Este No, disculpa Ahí sí Una corrección Este Pero con el camino Si Pumas Tabasco Ya están jugando Llevan catorce minutos De encuentro Ah, claro Claro Y para mí Esta mente Pumas Tabasco Se ve Se ve De la manera Que con Morelia Se ve Obviamente Con brillo Y ya lo digo yo Yo no me caso Ni con Morelia Ni con José Luis Siguera Ni con la directiva Ni con el director Ni con el director técnico Ni con nadie Soy de Morelia Sí Pero yo no me identifico Realmente con Con el Morelia O sea Yo soy muy neutral Y para eso Quise colaborar En este En este proyecto Porque La historia Le hace falta Y yo que soy muy neutral Disculpenme Pero realmente Si Morelia Como Como el jugó Pumas Tabasco A la espera De ver lo que hace Contra los recaminos Se ve Obviamente Favorito En el papel De visitante Y para mí Si Pumas Tabasco Gana Ojito Con Morelia Porque realmente Deberíamos De ir Rezándole A alguien Porque o sea Para mí Pumas Tabasco No va a ganar O sea No va a ganar Si jugamos Como hoy Esperamos que Balinho Cambie Cambie la táctica Y cambie Cambie la gana Porque si no Con la gana Nos vamos a comer Ya te lo digo yo Tres o cuatro Evidentemente Entonces Habrá mucho que mejorar Y quisiera que Que Francisco Nos dijera Nos dijera Algo rápido Sobre eso Claro, claro Primero que nada Les quiero decir Cómo está La clasificación Hasta el momento ¿No? Cimarrones Pues Está de líder Con cuatro puntos Tlaxcala Con tres puntos Zelaya Con cuatro puntos Los alebrijes De Oaxaca Con tres puntos El Atlético Morelia Como quinto lugar Con un punto El Tepatitlán Con un punto En el sexto lugar Y por definirse Pumas Tabasco Y Correcaminas ¿No? Sí, sí, sí Pues un partido Pésimo La verdad Esperemos que mejore Morelia Porque de verdad Creo que hoy Descepcionó a muchos Todos pensábamos Que iba a ganar No fue así Pero pues ¿Qué más podemos hacer? Más que esperar A ver qué Es lo que vemos Veremos Qué tal Qué puede hacer Ricardo Baliño Sí, sí, sí Podemos ver Qué puede hacer Ricardo Baliño En estos días Veremos Qué cosas dicen Vamos a ver La conferencia De prensa Que van a dar Dentro de 15 días Respecto a este partido También Vamos a estar Tal vez Transmitiéndola por ahí Y bueno Pues no me queda Nada más que decirles Que agradecerle A mis compañeros Por tomarse el tiempo De hacer este análisis No sé si ustedes Quieran decir algo Para despedirse Sí, sí Gracias Pues gracias Por haber visto Este video Este debate Espero que Que les haya gustado Intentaremos Los tres Traer este tipo De debate Y no sé Si cada uno Quiera O tenga Pleno En algún momento Hacer videos Individuales Hablando sobre Estos partidos Yo desde mi punto de vista Yo Considero Un hecho Yo lo firmo He dado Muchos días Que fue El Atlético Morelle Este Voy a estar Intentando ver Los partidos Y traerles Mi análisis ¿No? Este Como video En solitario Y realmente Gracias por apoyar El canal Tuvimos muy buenas Resulta Con el cambio De el oro De la resurrección Y También quisiera Darle La bienvenida A mi Despedirante Que Luis Este No lo pudimos Meter en la Recitulación Porque Aún Se nos guía Pero Se nos ha olvidado Y también Quisiera Anunciar Que Tendremos Editor Próximamente Este Este Tendremos Editor Y de una vez Yo me adelanto Salvo Salvo lo que Pase De la mañana Quisiera El Adelantado Y Rosario Un día A A Compañar Tu Claro que Eso Para mi El próximo Este Esperemos que Él también Haga Debates Con Nosotros Y si no Él se va a ganar De la edición Y Cualquier Decento Que Le gana De la edición Ya Se lo dice A él No le dice Oye Pero ¿Cómo Adictaste Esto? Entonces Yo Quisiera También felicitar A mis Compañeros Hicieron Un gran Labor Viendo Este Partido Lamentable De Morelia Gracias Por haberse Haber visto Los 90 Minutos De Su Reino De Morelia Y Gracias También Por ser Autocríticos Sobre Este Primer Encuentro Y Sin más Que Decir Gracias A Todos Los Suscriptores Como Ya Dije Por Ver Esto Y Sin más Que Decir Yo Me Despido Hasta Hasta El Siguiente Video Yo Lo que Quiero Decir Es Que También Muchas Gracias Por Ver Este Este Video Y Esperando Que Se Suscriban Ya Hoy Tuvimos Una Gran Cifra De Nuevos Suscriptores Y Esperamos Seguir Creciendo Mañana No Se Olviden Del Resumen Que Va Dirigido Por Mí Y El Video De 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 Mi Compañero Este Hablando Sobre El Nuevo DT Y Pues Nada Gracias Por Ver El Video Y Nos Vemos Hasta Mañana No Se Olviden De Seguir Las Cuentas Oficiales Del Canal Gracias Y Y Bien Pues No Me Queda Nada Más Que Decirles Que Si Les Gusto Pues Denle Like Dis Like Suscribanse Suscribanse Dejen Sus comentarios Buenos Dejen Sus comentarios Malos No Se Los Vamos A impedir Por Nuestra Parte Vivan Su Pasión Roja Amarilla Y Nos Vemos Después Pues